A mí no vienes a la chica de la vienza A mí no vienes a la chica de la vienza Ella es morena, mujer es sexual Siempre le hace la papá y la vaca Ella no tiene programas que para ocupar Ella no tiene la mujer para ir a jugar No tiene nada bordo de tu forma verdad Aunque dice que eso es algo normal Y el dicho, cuidado, te voy a equivocar, porque tiene un guardado, que tienes venida. A mí no me gusta la chica traviesa, porque dice que tiene una tremenda sorpresa. A mí no me gusta la chica traviesa, porque dice que tiene una tremenda sorpresa. Y va, y va, y va, y va. Y tu vida va. Y va, y va. Y va, y va, y va, y va. Bueno, vamos a ver cómo se va a ir a esto. Bueno, vamos a ver cómo se va a ir a esto. ¡Gracias!